...seudolíderes que una vez que, repito, en forma irresponsable, convocan a quienes suponen que dirigen y los dejan de manera irresponsable, y recalco, acéfalos en sus áreas de convocatoria. Esta noche, hace aproximadamente unos 35 minutos, hemos dado con la captura de un terrorista fascista que es uno de los dos principales cabecillas que dirige un grupo de 40 terroristas que fueron contratados por el partido Primero Justicia, para conducir actos vandálicos después de determinados los eventos del día de hoy. Con toda propiedad, me atrevo a decir esto, porque esta persona, quien dice llamarse Guido Rodríguez, y estamos en la plena identificación del mismo, ha dado en sus primeras declaraciones, que en la mañana de hoy fue llevado a un área de Chacao, fue contactado por miembros de ese partido que él está identificando, ahorita en el proceso que está conduciendo, los órganos de investigación para este caso, el Ministerio Público, y le fue cancelado a la suma de 300.000 bolívares a él, y otros 40 personas más, y son los responsables de venir haciendo el trabajo vandálico a lo largo de toda la Avenida Libertador, no solo hoy, sino durante todos estos días. A partir de este momento, están en secuencia los procesos de visitas domiciliares, de llenamiento de rigor, para seguir desmantelando esta célula fascista, terrorista, porque no tiene otro nombre, que este es el elemento operativo y de choque del órgano financiista, que es Primero Justicia, a través de unos cabecillas irresponsables, que con una invitación falsa a manifestar, llevan a las personas a un área, pero hoy observamos que en la metodología fue contraria a la invitación anterior. Las personas encapuchadas y de choque no se presentaron al inicio de la marcha, y hoy en forma extraña estos grupos no estaban al inicio de la operación, lo que alertó a los órganos de seguridad, de orden público, a los órganos de inteligencia, y por instrucciones del comandante presidente Maduro, quien ha dado a todo el sistema una nueva estructura de enfoque para atender a esta situación, nos quedamos en el área, enfocamos, tenemos todas las pruebas contundentes, la vigilancia, el seguimiento, que ya verán, y una vez identificado, pudimos dar con ellos quienes se quedaron en la zona, utilizando, van a ver cómo agarran las motocicletas, sacan del tanque de gasolina el combustible para preparar las molotov, y bueno, ahí están los financistas, los operadores, la forma del perfil que seleccionan, cómo abusan de la pobreza venezolana, y cómo ellos van directamente, sin piedad, identifican el perfil de ese joven y cómo los van reclutando, aprovechando esa condición de superioridad que siempre han querido tener. Entonces, quiero informar que ya están capturados estos primeros cabecillas de una serie de detenciones que se han hecho hoy de las personas violentas. Mario, y agradezco el espacio tuyo en tu programa hoy, para informar este golpe contundente, a las pretensiones que tenían de implicar al gobierno nacional, en una información que dio en la rueda de prensa, el terrorista Freddy Guevara, diciendo que eran elementos infiltrados del gobierno, ¿no? Una pregunta, González, ¿se sabe, o por lo menos se ha declarado quién le pagó? Sí, eso es parte de la investigación, ahorita va, pero ha dicho que es un dirigente político del Partido Primero Justicia, identifica el sitio, el área de Chacao, identifica el lugar, identifica la dirección del Partido Primero Justicia, es el área juvenil de Primero Justicia, va a identificar a través de la fotografía, él ha sido muy abierto desde la primera oportunidad en demostrar, ha dado nombre de dirigentes de alto, dirigentes de partido, y ahí está, es un terrorista, generalmente creo que la disciplina de él se sabe ya capturado, se le han enseñado sus pruebas y creo que no tiene otro destino que tomar la parte más inteligente de esta detención, que es la oportunidad que él tiene de dar los aportes para poder avanzar y librarse de algunas responsabilidades, que será muy difícil. Otra pregunta, aparte de Caracas, aparte en este caso en Chacao, ¿se ha detectado este tipo de operación en otros lados, Gonzalo? El mismo modo operandi, pero con otro partido, con otro partido aquí en Caracas, bueno, por la, creo que la desesperación de, del jefe de esta cédula fascistoide, señor Capriles, ¿no?, en su desesperación, arrastraba toda esa organización a esta lucha fascistoide terrorista y ya se hace ahora cómplice con Voluntad Popular que está actuando en otros estados, ¿no?, pero son ya casi de la misma calaña las dos entidades políticas, ¿no? Pues, conversar con una persona pareciera que la política que ahora es sentarse a conversar, entonces ahora usted ve dirigentes políticos utilizando piedras, vandalismo, quemando, molotov, en vez de utilizar el propio arte de la política para dirimir en el diálogo, ¿no? Entonces ellos han utilizado otro esquema para poder conversar. Entonces, no tenemos duda que es una célula terrorista identificada, un núcleo que opera como fuerza de choque financiada, tenemos el financista, tenemos el cerebro organizador, el órgano de choque, y yo creo que las investigaciones van en buen en camino, el Ministerio Público encargado, el órgano investigador designado, el órgano de inteligencia dando las pruebas, y el pueblo triunfando, Mario. Muchas gracias, González. Un abrazo, mira, en el momento en que se tengan los... Gracias.